Es como contra Robertus, un 1 vs 1 Me revienta ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno chavales, hasta aquí el 1 contra 1 contra Manu Pato Gamer. Por desgracia, tenía un video grabado con él en el que los despedíamos los dos a la vez y tal. Y bueno, os decíamos que os pasaseis por su canal y tal. Que como estáis viendo ahora mismo en pantalla, tenéis ahí un link para ir. Es porque también hemos echado otro 1 contra 1 que va a subir a su canal. Bueno, como ya habéis visto al principio del video, me retó por comentarios y tal. Me mencionó en uno de sus videos. Decidimos de echar un 1 contra 1. Y bueno, entonces tenéis uno en su canal, más este que sería la revancha, por así decirlo, del que está en su canal. Así que bueno, tenéis ahí el link para ir a ver su video. Suscribiros a su canal también, como os digo siempre. Que bueno, lo tenéis en la descripción en el canal. También tenéis los de los demás y tal. Pero bueno, ¿qué más quería deciros? Esto, habéis visto que en el video casi no hago Spawn Trap. Aunque ya sé hacerlo. Sé hacer Spawn Trapping. Pero bueno, casi no hago Spawn Trapping. La verdad que llevo un tiempo sin practicar. Y el Spawn Trapping hay que practicarlo, pues si puedes, todos los días mejor. Porque es una cosa que tienes que estar ahí dándole caña para que te salga bien. Pero bueno, ya sé hacer el Spawn Trapping. Y esto conlleva que puede que haya una nueva serie. Ya lo he estado hablando con Manu, que sería con él con la que la haríamos. Sería en su canal, aunque yo también la subiré al mío, visto desde mi cámara. Pero bueno, todavía no es 100% seguro que lo vayamos a hacer. Ya os digo que a Manu le ha parecido bien la idea. Y me ha dicho que sí, pero tenemos que encontrar tiempo para grabarla juntos y tal. De todas formas, yo os lo digo. Sería una miniserie de 4 o 5 episodios. Tampoco creo que dure más, porque entrenaríamos fuera de cámara y tal. Pero la serie consistiría sobre todo en enseñarle yo a Manu. Un poco pues consejos en los unos contra unos. Manejar bien el franco. También temas de sensibilidad. Pues bueno, que se vaya acostumbrando un poco a subir más la sensibilidad. Que por lo que sé, pues juega con una sensibilidad más bajita. Y intentar que coja práctica con la 14. También le daría clases de Spawn Trapping. Va a haber un episodio que serán clases de Spawn Trapping. Lecciones de Spawn Trapping, mejor dicho. Luego habrá otro episodio en el que le voy a decir las mejores clases que puedes llevar en uno contra uno. Con qué accesorios. Qué francotirador y tal. Así que nada, sería una serie que la verdad a mí me ha gustado bastante. Creo que a vosotros también os va a llamar bastante la atención. Vais a poder aprender a hacer Spawn Trapping viendo los vídeos y tal. Así que yo creo que os puede gustar bastante. Ya os digo, no sé si la vamos a hacer 100% seguro. Manu me ha dicho que sí, que le parece buena idea. Pero ya os iré diciendo más adelante más noticias sobre esta serie. A mí me gustaría bastante hacerla. Además que tampoco creo que dure mucho, como os estoy diciendo. 4 o 5 episodios, uno para clases, otro para los consejillos básicos. Luego si eso, 1 o 2 para Spawn Trapping. Y poco más, porque luego lo que sería entrenar lo haríamos fuera de cámara y tal. Para que tampoco se haga muy pesado. Y no sé, después de hacer la serie intentaríamos echar otro uno contra uno. Lo que sería la revancha este. Y ver si de verdad ha mejorado, si de verdad le he enseñado bien. Así que nada, dejadme en los comentarios si os ha gustado esta propuesta de la nueva serie. También que os ha parecido el vídeo. Darle un like, un favoritos. Y pasaros por el vídeo del canal de Manu. Así que nada, no tengo nada más que deciros. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.